La vida y el triste final de Lyonet Alwell. Atwill nació el 1 de marzo de 1885 en Croydon, Londres, Inglaterra. Estudió arquitectura antes de su debut teatral en el Garrick Theatre de Londres en 1904. Se convirtió en una estrella en el teatro de Broadway en 1918 e hizo debut en la pantalla en 1919. Sus créditos en Broadway incluyen The Lodger de 1916, Fioretta de 1928, The Outsider de 1924, Napoleón de 1927, La Elevation de 1917 y La Hija de Eva de 1917. Actuó en el escenario en Australia y luego se involucró en películas de terror estadounidenses en la década de los 30, incluyendo papeles protagonistas en Doctor X de 1932, The Vampire Bat, Murder in the Zoo o Mystery of the Walks Museum, todas en 1933. Y quizás el más memorable, como el inspector Krog, con un solo brazo en El Hijo de Frankenstein, de 1939. Un papel parodiado por Kenneth Mars en la sátira de 1974 de Mel Brooks, El Joven Frankenstein. Apareció en cuatro películas posteriores de Universal, Frankenstein, así como en muchos otros de los amados chillers del estudio. El Doctor X es una película de terror y misterio estadounidense anterior al Código de 1932, producida conjuntamente por First National y Warner Bros., basada en la obra de 1931 originalmente titulada The Terror, de Howard W. Compton y Alan C. Miller. Fue dirigida por Michael Curtis y protagonizada por Lionel Atwill, Fyre Rye y Lee Tracy. El halcón de noticias del Daily World, Lee Taylor, está investigando una serie de asesinatos patológicos que han tenido lugar durante una serie de meses en la ciudad de Nueva York. Los asesinatos siempre tienen lugar de noche, bajo el resplandor de la luna llena, y cada cuerpo ha sido canibalizado tras el asesinato. Testigos describen a un monstruo horriblemente desfigurado como el asesino. Son of Frankenstein es una película de terror estadounidense de 1939 dirigida por Roland V. Lee y protagonizada por Basil Radbond, Boris Karloff y Bella Lugosi. La película es la tercera de la serie de Frankenstein de Universal Pictures y es la continuación de la película de 1935, La novia de Frankenstein. El varón Wolf von Frankenstein, hijo de Henry Frankenstein, traslada a su esposa Elsa y a su hijo pequeño Peter al castillo familiar. Wolf quiere redimir la reputación de su padre, pero descubre que esto será más difícil de lo que pensaba después de encontrar la hostilidad de los aldeanos, quienes lo resienten por la destrucción que causó el monstruo de su padre hace años. El único otro amigo de Wolf es el inspector de policía local Croft, que usa un brazo artificial porque la criatura de Frankenstein le arrancó el brazo real cuando era un niño. Sus otros papeles incluyen un protagónico romántico junto a Marlene Dietrich en The Devil Is A Woman de 1935 de Joseph von Stenberg, un investigador de seguros corrupto en The Round Road de 1937 para RKO, el Dr. James Mortimer en la versión cinematográfica de 20th Century Fox de The Hound de los Bach de 1939 y el profesor Moriarty en la película de Universal Studios Sherlock Holmes and the Secret Weapon de 1943. También tuvo un raro papel de comedia en el clásico de Ernst Lubitsch de 1942, To Be or Not To Be, y ese mismo año amenazó a Abbott y costeló en Pardon My Sharon. The Devil Is A Woman es una película romántica estadounidense de 1935 dirigida y fotografiada por Joseph von Stenberg, adaptada de la novela de 1898 La Femme, el épentin de Pierre-Louis. Durante el carnaval en la España de principios del siglo XX, los bulevares de Sevilla se llenan de juareguistas que visten disfraces y máscaras grotescas. Un destacamento de la Guardia Civil se tambalea entre los juerguistas enmascarados desconcertados por el desorden desenfrenado. Prevalece una alegría frenética. En cuanto a su vida personal, Atwill se casó cuatro veces. Su primer esposo fue Phyllis Ralph. La pareja se casó en 1913 y se divorció en 1919. En 1941, su hijo John Arthur Atwill, nacido en 1914, murió en acción a los 26 años. Atwill se casó con la actriz Elsie Mackay en 1920. Se casó con Lois Cromwell Brooks en 1930, después de que ella se hubiese divorciado del general del ejército Douglas MacArthur. Después se divorció en 1943. Atwill entonces se casó con Paula Prutcher en 1944 y su matrimonio continuó hasta su muerte. Su hijo, Lionel Anthony Atwill, es un escritor jubilado. En 1942, Atwill fue acusado de perjurio por un jurado que investigaba el procedimiento de 1941 de un gran jurado en relación con la supuesta ocurrencia de una orgía sexual en casa. Le dieron cinco años de libertad condicional, pero los productores de Hollywood y otros ejecutivos lo incluyeron en la lista negra por actividades delictivas menores. Hizo pequeñas apariciones en películas después. Atwill murió el 22 de abril de 1946 como consecuencia de un cáncer de pulmón y neumonía en su casa de Pacific Palisades, Los Ángeles. Muchas gracias por escuchar la historia de la vida de Lionel Atwill. Les deseo a todos buena salud y felicidad, y nos vemos en los próximos vídeos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.